creo amigos de sin mentiras que es cuestión de días es cuestión de días probablemente algunas semanas para que veamos inundar a europa de refugiados no sólo ya de ucrania ya estamos hablando también de moldavia moldavia hoy ha caído al abismo eso fueron las palabras de su presidenta sandú ha caído en el abismo porque prácticamente quedó sin electricidad y pronto sin gas porque el gas se lo está robando el títere entonces hoy moldavia amigos de sin mentira ha entrado prácticamente en un túnel sin salida la ciudad está paralizada el parlamento sin electricidad los trolebús se quedaron a medio andar no hay semáforos prácticamente no tienen electricidad el agua está escaseando y la presidenta salió a darle un voto de confianza al volvodomir y ustedes saben que moldavia está pasando por esta situación porque precisamente está enchufada a volvodomir y mientras siga enchufada a volvodomir va a caer en base la base va a ir hundiendo en ese barco se va a hundir en ese barco porque déjame decirte otra cosa hoy hubo un nuevo ataque de más de 60 misiles contra infraestructura crítica y de otra categoría que echa abajo prácticamente hecha tierra toda la electricidad del títere se salva por algunas que otras plantas nucleares que ya se están quedando sin electricidad también por eso se salva pero del resto no hay agua no hay electricidad no hay calefacción y estamos hablando de millones de personas que ya están padeciendo en edificios no acondicionados para el invierno no tienen además ropa de abrigo suficiente no hay suficiente alimentación el país está en una catástrofe eso lo sabe el abuelo que por eso hace dos o tres semanas comenzó con el tiquitaca de que te tenías que sentar en la mesa de negociación para el títere hizo todo lo imposible entonces el abuelo parece que lo dejó tranquilo y le dijo bueno anda y tú a anda por ese camino y tú verás qué es lo que te vas a conseguir al final y hoy la federación volvió a atacar la infraestructura crítica echando abajo lo poco que quedaba y me imagino que dentro de otros días van a seguir echando lo muy poquito que deba quedar allí hasta pagar al cien por ciento a la ciudad y a las ciudades o al país de bolodomir con lo cual todo esto en moldavia al estar conectada y al estar patria o muerte con bolomir se va a enterrar y se va a hundir como el titanic dejamos el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima